El DIF Morelia es una muestra clara de políticas públicas implementadas por el gobierno municipal a favor de los grupos vulnerables, la inclusión de personas con discapacidad y el fortalecimiento del valor de la familia en el municipio, subrayó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en el marco del reconocimiento que recibió la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo, en representación de dicha instancia por el trabajo realizado. Martínez Alcázar destacó que como parte de las acciones novedosas e incluyentes emprendidas por el DIF Morelia, la capital michoacana ya es referente a nivel nacional e internacional, de ahí que algunos programas podrían ser replicados en otras ciudades del país. Además, destacó mucho Alfonso Martínez la defensa de la familia, el esfuerzo que se realiza en el DIF y esta última parte, cómo se hace un reconocimiento al trabajo del DIF en Morelia y cómo esta ludoteca, lo que se está aplicando, podría replicarse en varias ciudades de México. En el DIF municipal han tenido un gran esfuerzo, han hecho un gran esfuerzo y han tenido mucho cuidado en resaltar el valor de la familia. Las políticas públicas se han enfocado en rescatar el valor de la familia y, por supuesto, en lo que serán nuestras futuras generaciones, que son los pequeñitos. Han hecho un gran esfuerzo en este tema. Quiero decir que me entusiasma ver todo el empeño que ponen las ganas de trabajar, por ejemplo, cuando estaban en la construcción de una ludoteca, que quiero compartir con ustedes, que han venido del DIF Nacional a conocer esta ludoteca porque la quieren replicar en todo México. Y ese es un orgullo para mí, decir que en el DIF municipal, ese entusiasmo que han puesto, ese empeño que han puesto mi esposa y todo el equipo de trabajo del DIF, se van a representar los resultados para la ciudadanía. Y está traspasando la barrera de los límites territoriales, porque esa ludoteca va a ser replicada a nivel nacional. Y eso inició aquí, en Morelia, inició en una administración, inició con un equipo de trabajo, comandado por mi esposa, Paola Bellavillo, y todo el equipo del DIF municipal. Y eso quiero destacarlo. Sin duda alguna, eso es destacable. El reconocimiento que se recibió fue Tonantzin, así se llama, que otorga el Instituto Mejores Gobernantes a nivel nacional. Paola Delgadillo, presidenta honoraria de este instituto, señaló que este premio no es para una sola persona. Es, para todos los que forman parte de esta gran institución, desde el personal operativo y administrativo, hasta el voluntariado abierto con el que cuentan. Es un honor ser parte de esta nueva institución, cuya vocación es únicamente el bienestar social y el trabajo en el DIF Morelia me ha dado muchas satisfacciones. Quienes trabajan conmigo en el DIF Morelia saben que hay momentos en que la desigualdad y necesidad de atención nos hace sentir sobrepasados, pero nuestro trabajo en convicción es seguir adelante y hacerlo con excelencia. Mi compromiso es la transformación de Morelia en un municipio cercano a la gente y que promueve el desarrollo de la ciudadanía en igualdad de convicciones. Y para lograrlo, esta institución debe ser una institución sólida y eficiente, pero sobre todo, transparente en el uso de recursos. Agradezco de manera muy especial a mi esposo Alfonso por darnos siempre su apoyo. Sé que ambos compartimos los mismos valores. Su trabajo y su nobleza son de referente para hacer las cosas con calidez humana, privilegiando las buenas prácticas y la cercanía con el ciudadano. Gracias por ver el video.